El sábado 5 de octubre vamos a copar la 9 de julio con el Frente de Izquierda. Porque siempre estuvimos del mismo lado, contra los planes de Macri, del FMI y los sectores cómplices del peronismo que le aprobaron todas las leyes y dejaron pasar el ajuste. Porque enfrentamos el robo de los tarifazos y la inflación, la deuda ilegítima, ilegal que quieren pagar con el hambre de nuestras familias. Porque en un mes se llevaron el equivalente a 100 leyes de emergencia alimentaria con la fuga de capitales. Porque levantamos el único programa para que la crisis la paguen los que la generaron, los grandes empresarios y banqueros. Porque la devaluación no nos parece razonable. Porque apoyamos todas las luchas y sabemos que si los trabajadores dejamos la calle, perdemos. Porque para lo que se viene, hace falta una izquierda más fuerte en todo el país. Ya llenamos Atlanta, ahora vamos por más. Vení a la 9 de julio al acto del Frente de Izquierda Unidad.